Yo estoy viejo en los curas, yo sé lo que le digo. No mientas. Mirá si se te escapa un perdigone y le rompé la virgencita a la mama. Los ojos llenos de lágrimas, pobrecita. ¿Te acordás cómo lloraba la Marieta cuando le matamos la perrita? Acá, acá metido lo tengo. Mirá, mirá cómo bailan los picados de araña, me decía el tío. Mirá cómo bailan las mujeres en la fiesta de San Rojo. Y hay que secarse la alarma. ¿Quién me da la plata? ¿Quién la habrá inventado? No puede seguir con la huelga. La vieja que trajo, están corriosas. No se pueden comer. Cuando le explique por qué nos fuimos, le escupirá en la cara. No, no se lo vamos a decir. Se está matando gente llevándosela por delante. ¿Usted se lo prometió al cura? Me quería tocar a cada rato. ¿Usted sabe a cuántos pasos está una fábrica de la mala vida? ¿Sabes? ¡Gracias, me va a robar el loco! ¡A los pasos! Está condenando a sus hijas de ser vidas de puta. Si vuelan al falzoleto, es por amor. Entonces el bailarín sabe que le robó el corazón a la muchacha. Pero si no vuelan, si queden abandonados, ninguno de los dos tendrá suerte en el amor. Nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!